La información deportiva con el patrocinio de la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Bueno, primero que todo, tengo que felicitar a los muchachos. El esfuerzo que hicieron hoy fue muy importante. Nos sentimos muy orgullosos de esas ganas, de ese deseo, de querer hacer las cosas bien. Una cancha difícil, complicada. No nos encontramos hoy en la cancha. La cancha nos picaba el balón, cuando la queríamos parar se nos iba. Y tengo que reconocer que yo soy el primer culpable de eso. Porque pensé que con lo que conocíamos de las canchas sintéticas, con eso bastaba. Y tenía que llevarlos a entrenar en cancha sintética. No lo hice, reconozco que me equivoqué. Pero el esfuerzo de los muchachos fue superior a eso y nos llevamos un resultado importante. Siempre pensé y creí en que podíamos ganar en algún momento el partido. Mantuvimos la situación de la mejor manera. Pero también iba viendo que el esfuerzo de los muchachos se había reflejado en ese cansancio. Les costó la cancha. Vuelvo e insisto, el esfuerzo de cada uno de ellos es valorable. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Y sabemos que vamos paso a paso. Esto sigue. Seguimos sumando puntos. Seguimos manteniendo nuestro arco en cero. Y eso es de valorar. Di no a las drogas, no a las armas. Di sí al deporte joven barranqueño. Un mensaje de la Alcaldía de Barranque Bermeja, Ciudad Futuro.